Se vienen días bastante complicados, ¿no? Tenemos unos días complicados, más para lo que no sabíamos. Y bueno, hay que hacer la fila, cueste lo que cueste, porque de acá depende el futuro de nuestros hijos. ¿La inscripción se abriría el lunes por la tarde? Parece ser que el lunes a las 14 horas comienza la inscripción. Eso es lo que tenemos entendido, y por ahora. Así que bien nos van a decir el horario, no sé qué, pero tenemos que estar acá. Sería para primaria, ¿no? Sería para primaria, sí. Para nuestros hijos que están egresando del jardín, y para la primaria, sí. ¿Se sabe las vacantes que hay? Y yo por lo que escuché unas 20 más o menos, pero no sé exactamente si 18, 20, 22, la verdad ni idea tengo. Es una locura, estamos a Marte y esto recién se abre el lunes. Sí, me parece un poco apresurado, pero bueno, siempre hay uno que viene primero, y tenemos que ser segundo, tercero, y hay que seguirlo. Porque no te queda otra, no te queda otra, así que tenemos que estar. ¿Cómo se afrontan estos días? ¿Se van turnando? ¿Quién los vas a ayudar? ¿Familiares? Yo más o menos había programado para el jueves, de ahí dependía una tía, otra tía, pero ahora me agarró medio con lo justo, así que medio impensado. Así que por ahí tal vez un familiar, mi señora, o no sé qué. Para que el tiempo acompañe, ¿no? Puede hacerse. Creo que no dan lluvia, así que creo que recién dan lluvia el lunes, así que bueno, y si llueve nos tenemos que quedar igual. No es por dar lástima a nada, pero te tenés que quedar igual acá, así que... Todo por la vacante del nene, ¿no? Todo por el niño, así que todo por el niño. Por suerte yo, por ejemplo, tengo uno. En realidad tengo uno y no tengo que cuidar a otro, así que todo depende ahí, que me quedaré por eso. Así que se quedará con la mamá, mi suegra, no sé quién, así que... ¿Anoche se arman carpas? Y gente ahí que trajo carpas, sí. Yo por ejemplo no, pero hay gente que vino en carpas o gente que tiene el coche acá estacionado. Y vamos a ir manejando, así que creo que hay buen grupo, porque muchos padres de acá son compañeros, los hijos son compañeritos de mi hijo, así que bien, nos llevamos bien. Hay buen grupo. Qué esfuerzo grande, ¿no? Por una vacante en el jardincito del San Luis. Sí, por dos años y pico. Bueno, ¿y esta oportunidad para quién? ¿Qué integrante de la familia quiere entrar al establecimiento? El nieto. Bueno, me imagino que hicieron guardias y está todo bien organizado para que se turnen en distintos horarios, ¿no? Sí, sí, eso sí, pero hay desorden organizativo porque no dan los tiempos acá. Nos llevan a seis... por supuesto que es culpa nuestra haber venido hoy a hacer guardia para el lunes recién. ¿El lunes recién se estaría abriendo la inscripción? Sí, sí. Lunes o martes. ¿Se sabe la cantidad de vacantes que hay? Sí, hay quince. Bueno, me parece que es muy poco y hay mucha demanda. Y bueno, en un ratito llegamos los quince acá y... Y bueno, ahora no sé qué van a hacer. ¿Qué es eso? Donde hizo uno la cola ya todos se empiezan a enterar y vienen. Sí, el que vino ya están haciendo la cola y hay que venir. Bueno, Turco, en tu caso, ¿cómo se armaron? ¿Qué integrantes de la familia van a venir? Y tenemos dos chicos o cuatro chicos de afuera, mi señora, yo y... Bueno, me imagino que también se va a estar armando la carpa, ¿no? Sí, sí, sí. Y si no el auto. Claro. Bueno, esperemos que el tiempo acompañe, que no llueva, que no haga frío, ¿no? Sí. Las dos cosas. ¡Gracias!